el rendimiento que vas a conseguir con esta configuración para utilizar el juego es totalmente increíble están viendo grabado una partida que grabé precisamente en lo solitario y lo estoy grabando a muy buena calidad y mira los FPS que me está yendo 160 FPS de una vez les digo una resolución 720 pero efectivamente si ustedes no son creadores de contenido pueden usarlo a 1080 perfectamente así que voy a también a probarlo en el mismo modo pero sin grabar y esos son los FPS que más o menos estamos consiguiendo realmente necesitamos conseguir más estabilizar los FPS que aumentarlos y aumenta mucho mejor pero con esta configuración vamos a estabilizarlos mucho mejor así que quedaste hasta el final de este vídeo porque te enseñaré cómo configurarlo paso a paso y aquí te estaré mostrando de cómo funcionen en mapa abierto listo más o menos vamos por aquí en bermuda o menos por encima de los 100 FPS 124, 122 y tal y por aquí en Pochinox si no estoy mal la parte de arriba está yendo a 197 FPS pero recuerden que si ustedes tienen al menos una gráfica de una tarta integrada le va a aumentar mucho más el rendimiento así que muchas gracias al final del vídeo porque renta mucho optimizar el juego de la siguiente manera pero claramente antes de seguir con el vídeo no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo creo que va a ser lo siguiente en la descripción aquí estoy en el msi estaba jugando en el msi 440 y quiero decirles que en la descripción tienen este archivito bueno esta peca que viene junto con este blog de notas listo vamos a como descargarlo y como instalar lo primero que todo vale aquí a no soy un robot lo que vamos a hacer es darle solamente ahí y le damos al botoncito azul otra vez y esperamos los 12 segundos muchos quiero decirles que si no les funciona este vídeo les recomiendo mucho que sigan probando siguen intentando muchos creadores de contenidos están subiendo vídeos de este estilo con el objetivo de aumentar los fps o estabilizarlo listo en este caso lo que vamos a hacer es simplemente que haz de un blog y se descarga fácilmente ahora cuál es la contraseña de esta vuelta lo que van a hacer es darle a extraer y vamos a colocar esta contraseña que está buenísima y simplemente cuando ya lo tengan les voy a dejar estos dos archivos en la pk y el blog de notas en la pk lo instala en el emulador que se necesitan es el gl tools el mismo gelé tres pero sin necesidad de rutear el emulador así que es bastante buenísimo pero si tienes rutear el emulador no hace falta listo simplemente con el blog de notas ya lo tienes y nada simplemente el blog de notas lo que contrae es lo siguiente trae todo esto pero es de casa al final de vídeo te voy a enseñar algunos unos truquitos más para optimizar más el juego así que va a ser es entrar al juego vamos a buscar free fire que lo tenemos aquí más como la primera opción la segunda opción le damos a dice mi sable force marcamos la tercera opción la esta opción yo recomiendo mucho que hagan lo siguiente yo la verdad estaba probando tanto dejando en 1 y 2 por ciento y jalo en 400 y la verdad en 400 me está yendo bien pero ustedes pueden ir probando si le bajan o suben eso por lo que tengo antes como bajarle la resolución o algo así pero es muy raro que si lo bajan al mínimo me da peor el gps pero si lo subo como que aumenta no entiendo pero en este caso me ha funcionado en 400 listo luego en esa opción estoy probando todos estos ajustes y estos tres hacen unos caídos de gps que dan miedo y en manual de prod tanto activarlos todos como activar sólo estos cuatro como desactivarlos todos y la verdad no de notar ningún tipo de rango así que lo dejó en default como viene determinado esta opción es fundamental la optimización de los shaders eso es buenísimo pero aquí pueden probar si les funciona mejor activándolo o desactivándolo listo en este caso más activado aquí en textura lo dejamos en visible aquí en las texturas lo que van a hacer lo siguiente y es que si no saben aquí es el apartado donde se colocan los gráficos de microsoft en free fire listo o sea únicamente gráficos de cartón y es esta vez es esto listo en limit uno por uno en este caso yo he probado a dejarlo hasta aquí hasta aquí nomás lo dejado listo y a su momento me está yendo bien usted puede ir probando y bajándole uno en uno porque entre más le bajen la resolución bueno las texturas del juego van bajando pero aumenten mejor el rendimiento así que si usted no es un creador de contenido bájenlo al máximo y juegue a los que usted quiera en este caso aquí esos veces no lo vamos a activar porque estamos en un msi y ya de por sí tiene el contador de veces pero si usted está en un smart gaga pues pueden activarlo dejándole en cualquiera de estas opciones y ya está luego vamos a seguir bajando luego bueno vamos a marcar estas opciones primero que todo y voy a seguir bajando luego en emulation opción la primera opción vamos a marcar seguimos bajando y en expert opción lo más se marca las tres las primeras tres opciones luego desde force vamos a ir activando una en una hacia abajo hasta que diga esa parte dice caché luego seguimos bajando y marcamos las dos penúltimas listo este recopilado en muchos vídeos antiguos de optimizaciones de otros juegos pero realmente con el g de tools y hasta el momento me está yendo bastante bien ahora aquí en use template bien son perfiles predeterminados que te pueden servir listo yo la verdad no he probado todos he probado muy poquito he probado el adreno 630 y el mali g72 y el g71 y la verdad no he conseguido un buen rendimiento que digamos o algo que me haya beneficio así que por ende no lo voy a usar pero lo importante es aquí en cpu y ram nos dan opciones de colocar ocho núcleos o ocho de ram y así listo yo la verdad he probado el juego tanto actenso ajustes como quitándolos como colocando ocho núcleos pero sin ram o ocho de ram pero sin núcleos o ocho y ocho o cuatro y cuatro y la verdad tampoco he notado mucho rendimiento pero ustedes pueden probarlo en este caso vamos a activar los dos los dos últimos y aquí se marcan los en los núcleos y la memoria ram y ahora usamos el blog de notas que es el renderer que aquí simplemente vamos a copiar esto copiar y vamos aquí dice renderer listo lo vamos aquí copiar aceptar y vendor copiamos esto y pegamos y una vez digo también estuve consultando si eso de que iphone es y algunos algunas versiones que hay aquí es del iphone 13 pero la mayoría de todos son del iphone 14 pro max que he visto y el extension también es exactamente lo mismo no cambia nada es simplemente aquí copiamos los extensión digamos aquí y la versión volví de copiarlo va hasta aquí listo le hemos copiado y pero ahora si alguien tiene dudas y el manual es variable no es variable relájense y ahora sí que estás al final del vídeo te enseñará algunos truquitos para optimizar un poquito más del juego en este caso aquí en el almacenamiento cada vez que entre el juego como borramos caché cada vez que entramos al juego bueno cada vez que abrimos el emulador si es posible listo la máquina también a forzar detención pero una cosa muy muy buena y es que seremos aquí a valores predeterminados hacia su especial la condición de batería buscamos ahora free fire que en este contexto por aquí abajo aquí está free fire marcamos a no optimizar listo eso va aumentando más el rendimiento quiero que hagan una cosa si ustedes no graban no son creadores de contenido pero que todos los núcleos todos todos los núcleos y van a ver que quizá no consigan más efe veces pero consiguen estabilizarlos que lo más importante quiero que me presten bastante atención la opción de compatibilidad lo he probado tanto en blue stacks 4.2 40 ms y 4 puntos 40 puntos 15 puntos 60 y 305 y no soy mal creo no está 5 la última versión que ha salido y ese blu está en el 10 ms y perdón y hasta el momento blue stacks 4 y blue stacks 5 como compatibilidad ayuda a actualizar fps pero en msi y en este msi y muy rendimiento es fundamental así que los animo a que prueben estos apartados para concluir les recomiendo mucho que la configuración que hicimos en este vídeo lo usen con el free fire que está apareciendo aquí en la izquierda de sus pantallas para que vayan a probarlo aquí le echan un vídeo recomendado y aquí les he hecho para que te suscribas nos vemos hasta la próxima